hola youtuber aqui con un nuevo video este video se llama este templo room 2 para comenzar a jugar player ya voy corriendo salto agarrar muchos niños agarrar agarrar eso no lo pude hacer porque agarrar 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 pinche muerto contra agarrar agarrar que labor auxilia agarr кра Hemos iniciado otra partida. ¡Satazo! Hemos hablado en muchas maneras. ¡Satazo! ¡Túdame por ti, túdame por ti! ¡Túdame por ti, túdame por ti! ¡Satazo! ¡Satazo! ¡Penche juego! ¡Juego de caca! ¡Vamos a iniciar otra partida! ¡Pisás esto así no pueda pasar! Ah. Puta. Oh, lo siento por decir esa palabra, pero... Me cayó mal este pinche juego. Ah. Estoy muy enfadado. ¿Me faltamos? Ah. Ah Ah Oh Esto fue todo por un youtuber espero que les haya gustado mi video y le puedan apreciar like y se pueden suscribir a mi canal gracias